Bien, campeones pues, campeones, se les dio mano, dueño hecho realidad, esta entrevista patrocinada por la agencia de servicios sabaneros siglo XXI, la donera del nuevo Irenio, remontar más. Gracias a Dios, se dio la remontada, fue un truco, la remontada, como ellos la hacían, gracias a Dios, se dio, y el trabajo que hicimos toda la semana fue exitoso, este campeonato se lo dedicó a mi familia, para que agradecerle a Dios, para que todo. Esta semana se vinieron a entrenar aquí, la semana pasada, un equipo de Chayán desponucido, pero ahora, desde que entraron a la ofensiva, se miró otro equipo. Sí, el equipo nos había dicho que presionáramos, presión alta, uno a uno, y pues, ese fue el trabajo que hicimos, y el trabajo salió a como debía salir, y pues, en la semana trabajamos bien en esta cancha, el físico, en el juego pasado, nos dio pastura, y pues, en esta semana se trabajamos físico, en la cancha, se activamos más la cancha, y pues, no fue duro el entrenamiento de todas las semanas. ¿A quién me dedicas este triunfo? Realmente se lo dedico a Dios del triunfo, y luego a mi familia, y luego al equipo, que nos ha apoyado en todo momento, y ha estado siempre con nosotros, la institución. Ahora a celebrar, pueblo. Sí, a celebrar, a celebrar, a como ustedes. Muchas felicidades, hermano, muchas felicidades. Gracias, gracias.